A que nosotros no estamos multando para recaudar dinero, sino estamos incrementando multas para evitar que haya accidentes. O sea, yo recuerdo que en algunos de los periódicos de esta semana hubo una niña por ahí que la que multaron con 42 mil, más no sé cuánto de multa por reincidir en el tema alcohólico. Me parecen cantidades que si yo les exigiera eso aquí en Apodaca, a lo mejor uno tendría que vender su casita para pagármela y no creo que sea justo porque no pretendemos quitarle el patrimonio a nadie. Simplemente queremos evitar que alguien pierda la vida por culpa del alcohol. Aquellos vehículos que se sospeche que lo está conduciendo alguien alcoholizado o que el exceso de velocidad nos haga suponerlo, los vamos a detener y los vamos a multar. Pero no hay operativos en ninguna parte que vayan a estar presentes deteniendo todo lo que vaya pasando. No lo hemos necesitado en Apodaca y yo invito a mis vecinos. Y es muy fácil y no lo inventé yo. Que si toman no manejen y que si manejan no tomen porque arrepentimientos el día de mañana sobran. Y yo quisiera que hubiera una Navidad blanca en Apodaca para que no haya familias que vayan a enlutecer esos bonitos días navideños y los de fin de año y principios de año que están por llegar.